Es que mujer, es que yo te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Yo te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy pidiendo No olvides que sin el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como es Me lo sepan de ayer y esta tardecita Enrique de tardes Vamos a dejarlo aquí Si estuvieras contigo Te daría una flor Cada mañana Llévales en tu nada A tu ventana Y a todo estar conmigo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Y dormirías en mi bello Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu mente y tu amigo Si estuvieras contigo Y dormirías en mi bello Muchísimas felicidades A ver que se vea La ola de aquí para allá Al frente del test La ola Una, dos, tres ¡Ola! ¡Eso! Está aquí esta música Tres funciones Y dormirías en mi bello Que yo no voy a dar